La jornada de limpieza fue una iniciativa de un grupo de habitantes del sector que ante el estado deplorable en el que se encuentra el canal decidió unir fuerzas para mejorar el estado del mismo. La iniciativa de nosotros como comunidad fue que ya no cansados, entendemos que las empresas públicas obviamente eso tienen que seguir, un protocolo, lastimosamente pues en este protocolo nos hemos quedado. No es echarle la culpa a las entidades encargadas de la limpieza o el mantenimiento de los caños, no estamos echándole culpa a nadie. De igual manera por ese motivo y razón de ver que son muchos trámites los que se tienen que realizar, entonces hemos tomado la iniciativa de nosotros mismos limpiar el caño, ¿por qué? Evitando una contaminación. Según la comunidad, falta de apoyo oficial y cultura ciudadana han llevado a que este canal esté en las condiciones en las que se encuentra y es que con la ayuda de estas personas la situación tiende a mejorar, pero es necesario el compromiso de todos. Hacer un llamado a la misma comunidad, que por favor, culturicémonos en no arrojar basuras, los desechos que sobran en la casa, para eso tenemos un servicio de rediva, que tenemos servicio tres veces a la semana, que son los martes, los jueves y los sábados. Ese es un llamado que le hacemos toda la comunidad del barrio La Paz, por favor, culturicémonos y tengamos valores por nuestro barrio, nuestro perjuicio, de lo cual estamos sufriendo hoy en día. Según los habitantes de este sector, cuando llueve fuerte las aguas se desbordan, porque según ellos, además de estrecio, es casi llano, es decir, tiene poca capacidad para canalizar las aguas del barrio y la de otros sectores.